Vamos a seguir avanzando con otra música más por allá para todos ustedes Vamos a enviar un saludo para allá Para allá para todos los amigos Que nos están acompañando por acá Y por allá para la producción What's SMP De Osnar, California Por allá para el amigo Samuel Vamos a ver ese tema muy bonito por allá para todos ustedes Que nos están solicitando por acá Conidamos, oiga, así ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música